Bueno, acá que dice el modelo Acá dice lo siguiente Una turbina adiabática Muy bien, acá dibujo lo que es la turbina Y sé que esto es adiabática Es decir que no hay transferencia Que es de calor con el medio exterior Pongo acá adiabática La transferencia de calor acá es igual a cero No hay transferencia acá de calor Ya, eso lo pongo hasta acá Después de esto, acá transferencia de calor adiabática Y bueno, sabemos que acá que entra vapor de agua O sea que esto que está acá El fluido que pasa por acá es agua, perfecto Ocupo tabla A4, A5 y la tabla A6 Porque esto es agua Como que dice la energía entra Acá lo que hago es el estado de entrada Entonces acá pongo lo que es el punto de entrada A ver si acá Pongo acá lo que es el estado de entrada Por acá el punto Y dice lo que es 7 megapascales Una presión de 7 megapascales 600 grados Fahrenheit Temperaturas de 600 grados Fahrenheit Y 80 metros sobre cada segundo Velocidad de 80 metros sobre cada segundo Y sale a 50 kilopascales Entonces acá tengo lo que es el estado de salida Que lo voy a colocar por la parte de acá Sale a cuánto A 50 kilopascales Presión de 50 150 grados Fahrenheit 150 grados Fahrenheit Y 140 metros sobre cada segundo Velocidad 140 metros sobre cada segundo ¿Qué más dice aparte del enunciado? Si la potencia de salida ¿Es de cuánto? De 6 megawatts Acá tengo lo que es potencia de 6 megawatts ¿Qué pide encontrar? Determine Inciso A El flujo mástico de vapor Que fluye en la turbina Me pide acá Encontrar este flujo mástico acá Muy bien Inciso B Si la turbina fuese isoentrópica Me dice que Inciso B Si la turbina fuese isoentrópica Si esto fuera isoentrópico O sea Si esto fuera isoentrópico ¿Qué pide encontrar? Me pide encontrar ¿Cuál será? ¿Cuál sería la potencia máxima de la turbina? Me pide encontrarme la potencia de la turbina Siempre y cuando sea una turbina isoentrópica Es decir Que sea adiabático más reversible ¿Qué más dice el enunciado? Insisto C Calcular la eficiencia isoentrópica de las turbinas Me pide calcularme la eficiencia O calcularme el rendimiento de dónde? De la turbina Inciso D Hacer un diagrama TS Para ambos casos ¿Por qué acá el enunciado me dice para ambos casos? Este caso acá La turbina tiene lo que es Un estado ideal O reversible Y un estado real Esta potencia que el enunciado me da Esta es la potencia real Siempre que el enunciado me da acá Tato de potencia Y me pide aparte Calcularme el rendimiento O la eficiencia Este tacto acá Es el estado real Entonces acá Lo que yo acá Voy a hacer Primero Es el estado Número uno Entonces acá Voy a colocar lo que es El volumen de control Esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a colocar Por la parte de acá A lo ahí Ya Y después acá Lo que hacemos sería Hacemos lo que es El estado inicial Y el estado final Hacia acá Y pongo lo que es Estado número uno ¿No? Estado uno Impresión Y Temperatura ¿No? Entonces acá Voy a copiar lo que es Estado número uno Esto Borremos Hacia acá De cuánto es la presión Uno Es igual a Siete Megapascales ¿No? Entonces acá Pongo lo que es Presión de Siete Megapascales ¿Ya? Y aparte Tengo lo que es La T1 De Seiscientos grados Centígrados T1 Seiscientos grados Centígrados Entonces acá Voy a la tabla A5 Y ¿Qué saco acá? La T De saturación ¿No? Pero antes ¿Qué es lo que hago? Como no tengo acá Lo que es Megapascales Debo llegar a qué? A kilopascales ¿No? Sabemos que acá Que el factor de conversión Es el siguiente Un megapascal Es igual a Mil Kilopascales ¿No? Ese es su factor Para convertir ¿No? Ya Hablo ahí Y ahora sí ¿Qué es lo que decimos acá? Decimos que Esto aquí es igual Es igual a Siete mil Kilo Pascales ¿No? Si puede entrar Por favor a la tabla A5 Con siete mil Kilo Pascales ¿Cuánto Acá es la T De saturación? Ya Busquemos acá La tabla A5 Normal Está más arriba 285 Punto 83 Creo 285 Punto 83 ¿No? Ya Entonces acá Tenemos eso ¿Y qué es lo que digo acá? La T1 ¿Será mayor O es menor Que la T De saturación? Esto acá es Mayor T1 Es Mayor A la T De saturación Entonces acá Me encuentro Esta de Vapor Recalentado O vapor Sobrecalentado Que es lo mismo ¿No? Entonces acá Ponemos esto De vapor Recalentado O sobrecalentado Y con Esto de acá ¿Qué es lo que ahora Lo que ahora Es ir a dónde? Ir a la tabla La tabla La tabla A6 ¿Con qué? Voy con 7 megapascales Con 600 grados Centígrados ¿No? Vamos acá La tabla A6 Busco 7 megapascales ¿Qué le encontré Acá? Busco 600 grados Centígrados Lo encontré Acá Y ahora sí Acá Voy a encontrar ¿Qué? La entalpía Y entropía Entonces acá Ustedes Con Esto de acá Van acá Recto 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 Y acá Encontramos ¿Qué? Entalpía Y después Lo que es Entropía ¿No? Si me puede Por favor Acá dictar eso ¿Cuánto es la Entalpía? Tres mil Seiscientos cincuenta Coma Seis ¿No? Dicimos acá Lo que es Entalpía Uno Es Tres mil Seiscientos Cincuenta Y seis ¿No? Revisemos De vuelta Sí Es ese Sí Cincuenta Coma Seis Ya La unidad Esto es Veinte Uno No La unidad Acá Como es Sistema Normal Sería Este Kilojoule Sobre cada Kilogramo ¿No? Sí Acá Ponemos la unidad Acá Kilojoule Sobre cada Kilogramo Y acá Sacamos lo que es La Entalpía ¿No? Perdón La entropía ¿De cuánto es la entropía? Siete Coma Cero Novecientos diez Cero Novecientos diez La unidad Acá Es BTU Kilojoule De kilogramos Por grados Kelvin Por grados Kelvin Y bueno Este es el estado Número uno Ahora En la parte Acá El enunciado Acá Me da ¿Qué me da acá? Me da lo que es Presión Temperatura Entonces acá Esto que me da El enunciado ¿Qué sería acá? Esto que me da El enunciado Es El estado Real De presión Temperatura Y bueno Me lo decía La misma ¿No? Entonces acá Pongo lo que es Lo siguiente ¿No? Estado Dos Real Estado Dos Real Real Y ahora sí A lo ahí Pongo lo que tengo Tengo presión Y tengo lo que es La Temperatura ¿No? Pongo acá lo que es Presión y temperatura Ya Esto que sea Tamaño Veinte Y la De cuánto Acá la presión Dos Presión Dos Es igual A Cincuenta Kilopascales ¿No? O sea Acá Pongo lo que es Cincuenta ¿No? Y la T2 ¿Cuánto es? La T2 Acá Es un valor De Ciento cincuenta Grados Centígrados Ciento cincuenta Grados Centígrados ¿Está bien? Ya Tengo esas dos variables Después Esto acá Lo que sigue Sería Donde Tengo presión Y temperatura Voy a dónde Voy a la tabla A5 ¿Y qué saco acá? Saco lo que es La T De Saturación Entonces acá Saquemos Esa T Algo ahí Digo la De tabla 5 Saco la T De saturación Con Cincuenta Kilopascales ¿Cuánto? Ochenta y uno coma treinta y dos Ochenta y uno coma treinta y dos Grados Centígrados Entonces acá La T2 ¿Cómo sería? Mayor O menor T2 Es mayor Que la T De saturación ¿No? Mayor Que la T De saturación Entonces acá Me encuentro ¿En dónde? Me encuentro En vapor Recalentado ¿No? Así Y si me encuentro En vapor Recalentado ¿Qué es lo que hago acá? Voy a tabla A6 Y Encuentro Lo que es acá Entalpiado Y Entropiado Entonces acá Sacamos lo que es Entalpiado Esto acá Antes un poco más Ya Algo ahí Y decimos acá Entalpiados Pero Antes de esto Debo llegar acá De que De kilopascales A lo que es Megapascales Ustedes Pueden acá Divir por favor 50 sobre 1000 ¿Cuánto sale? 0,05 Megapascales ¿No? Ya Sí Y así Revisemos acá Lo que es El tema 0,05 Y 150 A ver ¿Dónde está? La tabla ¿Está no? ¿Está no? Sí Ahí están los resultados AXE Ya Perfecto Y acá está 50 ¿No? Sí Creo que acá No pillamos ¿No era 150? A ver A ver Era acá Entonces acá Borremos esto Y ustedes Hagan acá Lo que es El tema ¿De qué? Entalpía Y entropía ¿No? Si acá Me pueden Por favor Dictar Entalpía 2780,2 ¿No? Entonces acá Pongo lo que es 2700 780,2 La unidad acá Es Kilojoules Sobre cada Kilogramo ¿Y de cuánto Calatropía? 7,9403 7,9403 7,9403 Ya 13 ¿3 o 13? 13 Ya, 13 Sí Kilojoules Sobre cada Kilogramo Por grados Kelvin ¿No? Ya Ya tengo eso Y ya estuvo acá Este ¿Qué es lo que sigue acá? Lo que me pide el enunciado ¿Qué me pide el enunciado? Me pide Insisto A Encontrar ¿Cuál es el flujo ¿Cuál es el flujo mástico? Para eso acá Lo que voy a hacer Es llevar acá ¿De qué? 6 Megawatt A llevar a lo que es Kilojoules De cada segundo ¿No? ¿Se da igual a qué? A kilowatt ¿No? Entonces acá Decimos Lo siguiente ¿No? Esto acá Ponemos un poco más grande La potencia De cada turbina Es 6 Megawatt Pero acá Yo se lo sienta ¿No? Que un megawatt Equivale a cuánto? A mil Kilowatt Entonces acá Esto ¿Cuánto sale? Se va Se da 6 por mil 6 mil ¿No? Ya Entonces acá Ponemos lo que es Es igual a 6 mil Kilojoules Bueno Kilowatt Y sabemos que O Sabemos que Un kilowatt ¿Qué es igual? Un kilowatt Es igual a un kilowatt De cada Segundo ¿No? Perfecto Entonces tengo acá Lo que es la potencia En kilowatt De cada segundo Siempre acá Lo que es Aplico lo que es La primera ley ¿No? Ahí Pero antes acá Encontremos La variación O bueno Ya vamos Apliquemos La primera ley ¿No? Aplicamos La primera ley Para turbina Ya Esto Ahí Y acá Decimos Lo siguiente Primera ley Está F Pero como sé Que esta turbina Acá Es de forma Adiabática ¿Qué expresamos acá? Despresivo acá Lo que es el Calor Calor acá El volumen De control Queda Que es igual A cero ¿No? Ahora Acá El enunciado Me da lo que es Velocidad Desentrada Y velocidad Y velocidad Salida Como tengo Velocidad Acá que tendría Tengo lo que es Energía Genética ¿No? Esto hay ¿Por qué? Porque hay velocidad Pero El enunciado No me da Cuánto es la altura De entrada Ni cuánto es la altura De salida ¿No? Entonces acá ¿Qué es lo que es Precio? Energía Potencial ¿Por qué Desprezo Que hay energía Potencial Porque no hay Altura De entrada Tampoco hay Lo que es Altura De salida ¿No? Entonces acá Lo que hacemos Es Despejarnos Esto que está Multiplicando Pasa A este lado A Divido Entonces acá Decimos lo siguiente Esto me queda acá Esto lo hay Entonces Esto que sea color negro Que no sea Un grueso Y que sea tamaño 18 Entonces acá Decimos Lo siguiente ¿No? Acá Se mantiene Lo que es Esta potencia Negativa ¿Ya? Y así Lo que es Esto que estaba acá Multiplicando Pasó acá A Tivir Ya Algo ahí Algo ahí Color negro Pero antes Calculemos Cuánto es acá La variación De energía Esnética ¿No? Hagamos este cálculo Para que no Hagamos Muy complicado ¿No? Así que acá Voy a colocar eso A este costado Acá Calculemos eso Pongamos acá Lo que son Cálculos De La variación De energía Cinética ¿No? Esto lo acá Esto lo ahí Y acá La fórmula ¿Qué es Y acá La fórmula La fórmula Acá Me decía Lo siguiente Esto lo ahí Me decía Que la variación De energía Genética Con tamaño 20 ¿A qué Igual es Acá La fórmula Es igual A Un Está bien Es igual A un Medio ¿Por qué? Por lo que es Velocidad ¿Quién? Velocidad De salida Cuadrado Menos La velocidad De entrada ¿No? Entonces acá Ponemos eso ¿No? Donde está La unidad ¿No? Flechita Ven acá Velocidad De salida Al cuadrado Menos Velocidad De entrada Al cuadrado ¿No? Y Esta es la fórmula Entonces acá Lo que hacemos Es Ocupamos La fórmula Acá Y Reemplazamos Los datos ¿No? Entonces Esto acá Pongamos De color negro Y decimos acá Velocidad De salida Al cuadrado ¿Cuánto es la velocidad De salida? Reviso acá Velocidad de salida 140 metros Entonces acá Pongamos Entonces acá pongo lo que es 140 ¿No? Acá 140 140 elevado Al cuadrado ¿No? 140 elevado Al cuadrado Menos la velocidad De entrada ¿No? Entonces acá pongo lo que es La velocidad De entrada Al cuadrado ¿No? ¿Cuánto es la velocidad De entrada? 80 Pongo acá lo que es Velocidad de 80 Entonces acá si ustedes Esto lo pueden Calcular Esto ¿Cuánto sale? 6600 Me salió Ya 6600 ¿No? ¿Cuál es acá Su unidad Esto? Tengo la unidad Acá de Metros Cuadrados Sobre cada ¿Qué? Segundo Cuadrado ¿No? Porque ¿En qué Se mide Velocidad Metros Sobre cada Segundo Sigue Metros Sobre segundo Al cuadrado Sería lo que es Metros cuadrados Sobre cada Segundo Cuadrado ¿No? Ahora acá ¿Cómo convierto Esto a Kilojoules? ¿Cuál es acá El factor De conversión? Se demora Que ¿Qué? Que un Kilojoules Sobre cada Kilogramo ¿A qué Está igual? A mil Metros al cuadrado Sobre segundo Al cuadrado Perfecto Entonces acá Reemplazo Esto acá Sobre esto Y acá Simplificamos ¿Qué? La unidad Sería lo que es Metros cuadrados Sobre cada Segundo Cuadrado Simplificamos Esto ¿Con qué? Esto ¿Con eso? ¿Y cuánto Tal es Esto? Por favor Si lo pueden Calcular Se ve Acá lo que es FAY Coma FAY ¿No? Si La unidad Kilojoules De cada Kilojoules Hasta acá ¿Alguna Duda Que tengas Sobre eso? Si Este No Yo tengo Una duda Bueno ¿Por qué Dijo Que el Estado Sería El real? Porque Acá Este Cuando se vea Ideal ¿Qué ocupa Acá Si es Ideal? ¿Se acuerdan Que dijimos Acá Acá Que es igual Ideal Siempre Que sea Reversible Y sea Adiabático Es un Proceso Ideal Reversible Ideal Entonces Acá Si es Reversible Y es Adiabático Que sería Acá Iso Entrópico ¿No? Entonces Acá Va a ser lo que es Isoentrópico Siempre que sea Reversible Siempre que sea Adiabático ¿No? En cambio Acá ¿Qué dice La enuncia Para el Si fuera Isoentrópica Es decir Si fuera Reversible Y fuera Adiabático Calculame De cuánto Es la potencia Y para que sea Ideal O sea Reversible Tenemos Que dice acá Lo que es Entropía Constante Lo que aplicamos Acá Ya que esto Era reversible O era ideal ¿Qué pusimos acá? Entropía 2 Que es igual A Entropía 1 Pero En la parte Acá El enunciado Ya me está Dando de datos Que La Temperatura Si el enunciado Acá No me da Temperatura Entonces Acá ¿Qué es lo que Hacía? Decía acá Adiabático Más reversible Que es igual A Isto Entrópico Pero Como que el enunciado Me da lo que es La temperatura Entonces Acá ¿Qué sería esto acá? Es el estado Real Esa es la forma De hacer el mundo Si bien Porque el enunciado Te pide Rendimiento Y te da El dato De la salida Ese dato De la salida Es tu estado Real Porque un estado Ideal Es algo Que uno Supone Para qué Para encontrar De cuánto Rendimiento De cuánto Va a ser La eficiencia Más que todo Por salud Por eso puse acá Que es el estado Real No sé si Se quedó Claro acá Yo no Cuando sigamos Acá Con el problema Manzana Cuenta Por qué Decimos eso Pero Quiero que sepan Ustedes Lo siguiente Si bien Porque el enunciado Que le da acá Lo que es Temperatura Y presión Esto acá Siempre se da Lo que es Datos Del estado Real Acá Pongamos acá Estado Real Siempre Siempre Que le de eso Entonces Nada más Eso es lo que sepan Siempre Que le de esto Va a ser Acá El estado Real Ya Entonces acá Sigamos Y ahorita Cuando hagamos El estado Ideal Te das cuenta Por qué Es ideal Creo que ahorita No quedó claro Pero cuando hagamos El estado Ideal Te das cuenta Entonces acá Tengo eso Y acá Calculo Que es el cambio En energía Cinética Entonces acá Reemplazamos Esta fórmula Seguimos Reemplazando Y tengo Lo que es Menos potencia De cuánto Cada potencia La potencia Acá Tiene acá Un valor De cuánto De Seis mil Kilowatt Pongo acá Lo que es Seis mil Y acá Pongo lo que es La unidad Kilojoules Sobre cada segundo Por la variación De Entalpía Que es igual A que Entalpía Dos Menos Entalpía Uno Acá Pongo Que Entalpía Dos Menos Entalpía Uno Entalpía Uno Y acá Es más El cambio De energía Genética Ya Ya Reemplazaría ¿No? Acá Reemplazamos Esto Seis mil Acá Se ocupa Acá Y acá La potencia O menos La potencia Del volumen De control Ya Tengo eso Y ahora Si Entalpía Dos Que es igual Entalpía Dos Entalpía Dos Tiene un valor De Dos Mil Seiscientos Ochenta Coma Dos Y acá Entalpía Uno Cuánto vale Entalpía Uno Tiene un valor De Tres mil Seis No Cincuenta Coma Seis Y acá Más El cambio El cambio El cambio De energía Genética Cuánto vale Ese cambio Seis Coma Seis Y acá Pongo Pongo Lo siguiente Kilo Y De cada Kilo Y acá Simplificamos Los datos Y Que Tiene Acá Kilo De cada Segundo ¿No? Ya Si acá lo pueden Por favor Calcular Esto Cuánto sale 6.95 ¿De dónde anda? 6.95 La unidad De cada Sería Kilogramos De cada Segundo Y esto Acá Es lo que El inciso A Ahora sí Hagamos la pregunta Que decía Luz ¿No? ¿Por qué Es el estado Real? Ahora sí La explico Es el estado Real Porque acá Tengo El dato De qué De la Temperatura Real ¿No? Entonces acá Como en Enunciado Me pide Encontrar ¿Qué pide Encontrar? La potencia Si fuera Hicentrópica Al ser Hicentrópica Es un proceso Como Un proceso Ideal Porque es Reversible Más adiabático ¿No? Entonces lo que hago acá Es Hacer El estado Ideal Para el estado Ideal La temperatura Acá Ideal Va a ser Menor A la temperatura Real Va a ser Mucho menor Entonces acá Recién acá Hago lo que es El estado Ideal El estado 2 Entonces acá Pongo lo que es El estado 2 No real El estado 2 acá Ideal Ideal Y siempre que sea Un estado Ideal Se pone arriba Lo que es Una coma ¿No? De esa forma ¿No? Entonces acá Siempre que ustedes ven acá Lo que es Las dos Una coma arriba Es un estado Ideal ¿No? O también pueden Colocarle acá Las dos Y ¿No? Da lo mismo ¿No? Pero yo le pongo acá Dos coma arriba ¿No? Porque es un estado Ideal Entonces acá Para el estado ideal La presión 2 acá Se mantiene La presión 2 Ideal Es igual A la presión 2 Real Siempre ¿No? Entonces acá Lo que pongo La presión Acá Se mantiene Entonces acá Para el estado Ideal El estado Ideal Acá Tenemos Que Sería Con Adiabático Más Reversible Que es Igual A un proceso Iso Entrópico ¿No? Entonces acá Copiamos Esto Dice acá Si puedes Iso Entrópico ¿No? En todo caso Acá Tenemos que Que Adiabático Irreversible Es Isentrópico ¿No? Entonces acá Pondría Lo siguiente Para el estado 2 Adiabático Más Reversible Es igual A un proceso Isentrópico ¿No? Ya Algo ahí Algo ahí Pongo esto acá Un poco más grande Y que sea Sin espacio Allá Tengo acá Más reversible Esto acá Es igual a Un proceso Isentrópico ¿No? Pues acá Esto acá Un proceso Isentrópico ¿No? Pongo acá Lo que es Isentrópico Isentrópico Y si esto acá Es Isentrópico La entropía Es Constante ¿No? Isentrópico Y por el caso K Ideal ¿A qué es igual? Es igual A reversible ¿No? Ideal Es igual A un proceso Reversible Por si acaso Entonces acá Le pongo Lo que es La P2 Con Una coma arriba Ahora La presión 2 real Siempre es igual A la presión 2 ideal Siempre Pero Acá ¿Cuál Tengo La diferencia La entropía Acá en la parte Entropía ¿Qué pondría? Como es Isentrópico Entropía 2 ¿A qué es igual A entropía Número 1 ¿No? Copio Todo esto Acá Y Lo pongo Acá Entonces acá Digo Lo siguiente La entropía 2 Ideal ¿A qué es igual A entropía Número 1 Pero ¿Cómo podría Que la entropía 2 Entropía 2 Con una coma Arriba De esa forma Esa forma Ahí Esto Acá Y Todo esto Acá Lo ponemos En color rojo Porque es Isentrópico ¿No? Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Entro Compresión ¿A dónde? Entro Compresión A tabla Y vamos Acá ¿A qué tabla? Entramos A la tabla A5 Entramos A tabla A5 ¿Y qué decimos Acá? Sacamos Lo que es La entropía Líquido Y la entropía Si pueden Por favor Sacarla ¿Dónde está? Y hemos Acá arriba Entropía Líquido Y entropía Acá Vamos A la tabla 5 Acá La líquida 1,092 Ya Sí, acá lo que es 1,092 ¿No? ¿Y vapor? Sí 7,5931 59,38 1,092 ¿No? 1 Y copiemos acá La unidad Entonces acá Pongo esta unidad Y acá pongo lo que es Esa unidad Por favor Vuela acá ¿Qué me hace? Para que no se corte 59,31 Ya 59,31 ¿No? Sí Listo ¿Qué me hace? No ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Gracias.